Aquí, ahora, ¿qué puedo decir, no? Aquí, ahora, no tan negro Ese chico es bonito Ese chico es bonito Vaya pasajero Ese chico es bonito Ese chico es bonito Ese chico es bonito ¿Qué está lo peorando? ¿Qué está lo peorando? ¿Qué está lo peorando? ¿Qué está lo peorando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!